A partir de enero nos pondremos en marcha para conectar con los 89 municipios del territorio de Guipúzcoa. Hoy hemos tenido una reunión de trabajo con nueve de ellos, pero queremos extender al conjunto del territorio el protocolo adecuado a cada municipio, a cada tamaño, a cada madurez en el proceso de estructuración de una respuesta sólida, contundente al problema de la violencia sexista. Es un protocolo que de alguna manera es la primera piedra o con este protocolo comienza un proceso con el que tiene que culminar, y lo ha explicado antes el diputado general, tiene que culminar con la construcción de un protocolo armonizado para todo el territorio, porque las agresiones sexistas que surgen en el territorio van a tener una localización geográfica concreta y nos vamos a coordinar con esta institución, es decir, la institución de la diputación se coordinará con la institución, en este caso, de un ayuntamiento y los agentes sociales del territorio para hacer en lo posible dar una respuesta lo más contundente y eficaz posible.